Buenas Teresa, ¿qué tal por Milán? Bueno, pues ahora mismo estamos bien, acaban de sacar una nueva obligación o ley, que no puede ser en la calle sin mascarilla, si no te puedes mucho, pero demás estamos bien, estamos muy contentos, tenemos cervecitas, estamos bien, está mucha gente, entonces bien. Bueno, antes de nada, ¿tú casas en Milán? Yo, en plan, estudié en Badajoz y me vine aquí a hacer un año de rapo y la verdad que me pilló aquí, yo llegué. Entonces, tú estás ahora mismo en una residencia de estudiantes, ¿verdad? Sí, yo vivo en una residencia de estudiantes, éramos 150 y ahora mismo somos unos 40 o 30 personas. O sea, la resistencia, ¿no? ¿Los habéis quedado allí? Sí, hemos quedado mucha gente en realidad, lo que pasa es que la gente no se quiere mover de la residencia por susto de contagiar a sus familiares o porque viven lejos y lo habéis hecho muy caro. Bueno, ¿está bien después de qué haces ahí? Ahora mismo, bueno, estábamos cuatro, pero uno se va al 7 de abril, que hay un vuelo de Madrid a Milán y los otros tres, conmigo incluida, nos quedamos aquí. ¿Y hasta cuándo tiempo? Pero porque a él se le ha acabado suelta para Deramo. Ah, vale. La verdad que ahora mismo, no lo sé, yo hasta que no me sienta segura de poder coger un vuelo y saber que no voy a contestar a ningún familiar o que pase cualquier cosa de que me deje entretenida en Barcelona o en Madrid. Pero está aquí que estoy bien, con mi comida, mi cuarto. No hay ningún caso por ir cercano. Por aquí que allí, ahora mismo. Que en la residencia todavía no. Tuvimos un caso de una muchacha que estuvo de viaje con un amigo suyo y estuvo, ella llamó para hacerse las pruebas, pero le dijeron que como era joven y que no tenía, ya se estaba ahogando, que se quedase encerrada en su cuarto. Así que estuvo dos semanas encerrada en su cuarto, le trajeron mascarilla y le trajeron desinfectante y nada, y ahora está bien y nosotros estamos todos bien. Ya tuvo un poquito de fiebre, un poco de tos, pero no se sabía si había coronado. Solo se sabía eso. Pero vaya, ahora mismo estuvo todo bien. Bueno, y de ánimo. Eso hace una semana desde que pasó. La verdad que bien, porque estamos mucha gente y entre todos nos alegramos, nos contamos historias, a lo mejor no bebemos una cervecita con todos. O hacemos una comida. La verdad que estamos bien. Hombre, hay días que piensas en Puente Genís, en que podías estar con tus amigos, o en tu casa con tu abuelo o tus padres. Pero bueno, dentro de la cabeza estamos todos bien. Esto que estamos haciendo ahora mismo, las videoconferencias, tienes que estar hartándote de ellas, ¿no? Sí, esto es todo el día. Con mi amiga hoy, Domingo de Ramos, hemos quedado todas. Y nada, nos hemos contado que estábamos comiendo, que estábamos haciendo. Ya, un poco triste, pero creo que te digo lo importante es que estamos todos bien. Bueno, ¿y cómo son las medidas allí? ¿Cómo están funcionando? Cuéntame. Pues ahora mismo, bueno, lo que te contaban antes, obliga a salir con mascarilla y tenés que llevar un certificado de lo que vas a hacer, si vas al trabajo, vas al supermercado. Al principio los supermercados estaban vacíos. Está pasando como en España, bueno. Al principio no había, a lo mejor, cosas más de primera necesidad, como papel higiénico o agua. La crisis del papel higiénico le hemos pagado todo. Y ahora hay mucha agua, hay mucho papel higiénico, claro. Sí, sí, le hemos pagado todo. Y de agua y de huevos. Pero ahora, por ejemplo, lo que no hay es cerveza, hay chocolate. Bueno, eso desde hace dos semanas. No hay ni chocolate ni cerveza. Ya, y ya por España está igual, dice mi padre. Sí, sí, sí. Y mi amiga. Pero bueno, y la gente está tomando de cerveza. La cosa está más tranquila. Yo es verdad que, bueno, yo vivo un poco más, vivo en una zona céntrica. Y el otro día salimos al supermercado, encontramos como diez personas comiendo con su mascarilla, una mochila, y comiendo pizza, súper tranquila, como si no pasase nada. Es verdad que aquí pasan muchos militares. Lo que pasa acá, el otro pasa con un coche. No sé tampoco lo entiendo mucho, pero bueno. Bueno, y una... Es un poco extraño. Pero es verdad que la gente... Digo, los medios de comunicación de por allí, ¿cómo están tratando todo esto? Porque en España es un monotema. Prácticamente te lo encuentras en todos lados y... No, aquí, bueno, nosotros tampoco tenemos muchas noticias que en Italia, pero si vemos la tele, a la bajada del TNC, bueno, del PDAC, que es aquí en Italia. Y lo que sí sale mucho es que cada vez que empieza el anuncio, salen como un anuncio del Estado diciendo, lávate mucho las manos, ten precaución, no salgas de casa. Pero así es muy informativo. Y después... Es verdad que nosotros nos sigamos mucho... Nosotros seguimos noticias en Italia, pero... Es igual que España. Nosotros estamos con el coronavirus, cuantos muertos hay, en plan las nuevas leyes que hay, las nuevas obligaciones... Pero vaya, tampoco estamos... Yo es verdad que hace unas semanas, dos semanas, deje de ver la noticia. Pero de España y de Italia, porque llega un momento ya que... Sí, 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 sí. Que acaba... Es que al final acaba de estar llorando. Y entonces... Esto está pasando y que está informado, pero tampoco todo el día. No, te entiendo. Creo que prácticamente todo el mundo está haciendo algo parecido. Y una cosa, el tiempo libre cómo lo llenas. Porque claro, en este caso, cuando te pillan encerrado en tu casa, realmente tienes de todo para poder, en fin, ocupar todo tu tiempo. Estás verás muy... A ver, esto lo sabemos cuando estás estudiando, que el piso de estudiantes está planteado para cuatro cositas. No para pasar mucho tiempo allí. Sí. No, pero por aquí, por ejemplo, tenemos muchos juegos de mesa, porque hay un comedor que... El comedor en la cocina lo compartimos. Entonces tenemos muchos juegos de mesa, y lo que hacemos muchas veces es bajarnos. Entre todos los podemos jugar a lo mejor al uno o a las cartas. También vemos muchas películas, todos juntos. También hay veces que... Es un campamento grande, ¿no? Estás con tanta gente. Pero bueno, te pones con el móvil o con el ordenador. O te pones a ver clases online. Uy, sí. También es importante. Bueno, es lo que te iba a decir. Oficialmente ahora mismo estás estudiando. O con el estudio aquí. Claro, ahora mismo lo que... Bueno, al principio tuve muchos problemas, porque me dijeron que yo dependía de España. Pero ya he hablado con todos y me han dicho que nada, que hay clases online, que no solo las vemos. En plan, te conectas en el ordenador. Uy. Espera. Te conectas en el ordenador y ya está listo. Con tu clase online. Va bien. Sí. O sea que realmente tú sigues en el ordenador. Sí, sí. Y los exámenes dicen que a lo mejor en junio habrá esa desfresca. Y porque clases ya nos dicen que no va a haber. Bueno, es que igual. Clases imposibles aquí en Italia. Sí, es que están diciendo lo mismo. ¿Y qué ambiente se respira por allí? ¿La gente es más o menos optimista o no? Yo lo veo... Cada vez que salgo a la calle me entra mucha ansiedad, porque es todo muy... Nadie te quiere tocar, nadie te mira. Claro. Y también es verdad que en el pueblo es diferente porque nos conocemos. Pero aquí es que nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Entonces, la gente te evita muchísimo. A lo mejor está en un pasillo y la gente se quita, se retira para que tú pases. O los ascensores uno a uno. A lo mejor los ascensores enormes. Nada, uno a uno. Y como todo es muy agobiante, la gente con muchas mascarillas. Yo he visto gente con bolsa de basura puesta encima para ir al supermercado. Entonces, claro, te da un poco de susto porque ya no estás en tu sitio, en tu pueblo o en tu país. Es un poco extraño por aquí. La verdad que ahora mismo la gente está más tranquila. Por lo que yo hablo con mis amigos italianos, sus padres están más tranquilos porque ya pasan mucho tiempo. Las semanas son duras, pero... Hemos quedado en que te ánimo bien, que sigues estudiando, que te entretienes razonablemente bien, colocas la cabeza así que en su sitio. Aún no se te ha ido, ¿no? Sí, la verdad que estamos bien. No, no. Y si no, una cervecita. La verdad que estamos muy bien. Y con tu familia todo el santo día con las videoconferencias, ¿no? Claro, todos los días, hablar con él un ratito, le cuentas que estás bien. Porque claro, están preocupados porque estoy muy lejos. Normal. Mi hermana también está en Madrid en una farmacia, entonces es como un poco complicado. Mis padres están solo en casa, pues nosotros pensando en nosotras. Pero estamos las dos bien, gracias a Dios. Bueno, pues chica, me alegro y echaremos un café cuando vuelvas, por lo menos ya. Vale. Que creo que te vas a ver a Gloria el primero que te tomes en la calle, ¿verdad? Sí, sí. Tengo unas ganas. Tengo que ir directamente para el pueblo allí a beberme un café feliz, con mis amigas, con mi familia. Bueno, pues chica, que nos veremos pronto. Espero que vaya bien y que sigas con mucho ánimo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que mucho ánimo. Cada día. Chao.